¡Aplausos! Juraría que no sé lo que quiero Pensé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero A conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero si me estoy sintiendo Me aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Y no encuesten con una logenda Cambio dolor con libertad Que querías todo el sueño Quiero que yo me contigo Y ahora me adoleo Felicidad Que las sueños te has perdido Algo que no me dejan pensar Algo que no me dejan pensar Aplausos ¡Aplausos! 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 Juraría que no sé ni en lo que quiero Pero yo sé que no dirías que me quedo en la mitad Por eso vuelvo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún es tarde pero así me estoy sintiendo Ya aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños, me molestamos Y me cuesta imagina lo que vengo Cambio el dolor como mi libertad Que me harías todo un sueño que yo tengo en la mitad Cambio el dolor, felicidad Que me harías todo un sueño que no me dejan pensar Cambio el dolor, felicidad Que me harías todo un sueño que yo tengo en la mitad Cambio el dolor, felicidad Que me harías todo un sueño que no me dejan pensar Cambio el dolor, felicidad Cambio el dolor, felicidad ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!